¡Listo y preparado! ¡Ellos! ¡Así suena! ¡La que nació para ser grande! ¡Es la llave grande, sí señores! ¡Eso, muchachos! ¡Ahí está! ¡Se tiene para el decorito! ¡El rea un grande de la grana! ¡Listo el estando! ¡El pantalón no les guía la chaparrera! ¡Listo, señoras y señores! ¡Aquí se viene! ¡Pedro Michel! ¡El volante se escume tu papá! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Rome! 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 ¡Aquí! ¡Dalead! ¡Listo, señoras y señores! Aquí viene Listo Aquí se viene Ese tremendo Scooby-Doo Ahí está La posición es Para poder encontrar Relocos a ese tremendo torso La gente de la familia Haciendo el séptimo Se dice puerta Y esta tremendo escuridado Aparece el diseño portando Perente Michele Se va, se queda Aparece, soporta Lo lleva, lo paga, lo paga Increíble Felicidades Sonido mío Increíble mi propio Vaya que perdona Es escuridido Y señor El restaurante En la manera sensacional Y Ahí está Venga El restaurante Vamos Venga Venga De esta manera Sergio Estas puertas Se llevó De gran manera Sí señor Ahí está Emocionante Individuo En el séptimo Todo el sé El restaurante La composición es segura Para poder Encontrarles locos A ese tremendo torso La gente De la familia Haciendo el séptimo Todo el sé Dice puerta Y ya está Tremendo escuridado Aparece el diseño portando Perente Michele Se va Se queda Aparece Soporta Lo lleva Lo paga Lo paga Increíble Felicidades Sobre Ingeniería Y Querido Vicente Vaya Qué Margaras Es Cumbi Tu papá Y Señor De esta manera De esta manera Muchachos En la manera Sensacional Entre manos Y De manos Hoy Nos sientes El 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 ¡Gracias! Vamos a ver, muchachos, sospecha con el... ¡Qué rodillas ante el todopoderoso! ¡Vamos a ver la jugada! ¡Gracias a los mire! ¡Hay algo que no le gusta el niño de la selva! ¡Vamos a ver! ¡Listo! ¡Y la banda que toca al chamecito! ¡Vamos a ver! ¡Ey es el torno! ¡Niño de la selva! ¡Acriéntale, bonito, muchachos! ¡Es tuya! ¡Es tuya, mijo! ¡Échale! ¡Y es! ¡Ai, te la luchino! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Qué bonito esto! ¡Qué guampa! ¡Túlán, a mi gente! ¡Ay, ya, ya! ¡Es tuya y tuya! ¡Ay, ya! ¡Bien! ¡Acriéntale, tío! ¡Túlán, ya, ya, ya! ¡Ai, ya, ya! ¡Es tuya y tuya! ¡Millito! 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 La cañada que radica en los Estados Unidos Caliente La cañada que radica en los Estados Unidos 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 Chiquitititita Caliente 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 ¡Vaya, vaya, vaya! ¡No escucho el aplauso! ¡¿Dónde está el aplauso?! ¡Vámonos señores de jugada! ¡Jugada espectacular! ¡Este gran jinete! ¡Alquiteiva de Nayarit, señores! ¡Alquiteiva de Nayarit, en un balcón tremendo! ¡Es el rebajo, compadre! ¡Ya dan tantorazo! ¡Se lanzaron la pierna! ¡Ey! ¡Tiene lanzada la pierna! ¡Qué jugada, señores! ¡Jugada hermosa! ¡Jugada espectacular! ¡El todo es Scooby-Doo papá! ¡Alquiteiva de Nayarit! ¡Listo para hacer la bancada! ¡Fuerte el aplauso! ¡No se vayamos! ¡Con 500 pesos en la mano! ¡Legálenme de fuerte el aplauso! ¡La Diana, muchachos! ¡La Diana, ganadera y jinete! ¡Qué buena jugada! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay 500! ¡Y una de Bucana! ¡500 y una de Bucana! ¡500 y una de Bucana! ¡Allá hay más! ¡Allá hay más billetes! ¡Mira, hey! ¡Allá hay más billetes! ¡Ya donde está el amigo Aureliano, véngase, compadre! ¡Fíjate de este lado! ¡Fíjate de este lado! ¡Aureliano, véngase! ¡Fíjate, fíjate! ¡Fíjate de este lado!